Allá en la Europa Allá en la Europa Si tú me quieres, yo también te querré Los dos juntitos felices vamos a hacer Si tú me quieres, yo también te querré Los dos juntitos felices vamos a hacer Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Y terminamos el ciote de cantar Porque tenemos que la garganta mojar Y terminamos el ciote de cantar Porque tenemos que la garganta mojar ¡Ey!